¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Blackcall, bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Quest IV, capítulos de los elegidos. Nos encontramos en el segundo capítulo con tres personajes, que no sé si al final los tres serán personajes principales, es decir, ya sabéis que en cada capítulo, digamos que encarnamos a distintos personajes que después se unirán a nuestro héroe, el que vimos en el prólogo, al niño héroe. En el primer capítulo vimos a Ragnar y aquí estamos viendo a tres personajes, Alena, Kirill y Boria. En este orden exactamente, Alena, la princesa de este reino, de Zamoroxba, y luego pues sus dos guardianes, por así decirlo, que son Kirill y Boria. Un mago atacante y un mago sanador, así entre comillas, bueno, un mix entre sanador y atacante, sería este Kirill. Así que, bueno, pues estamos teniendo un montón de aventuras, concretamente en el vídeo pasado cerramos una trama que se nos había abierto de un doble de Alena. La habían secuestrado a esa doble, se hacía pasar por una Zaretna y la secuestraron delante nuestra y luego un niño encontró una carta, la cual pues pedían de rescate un brazalete que estaba en la cripta. Nosotros fuimos a la cripta de ese pueblo de Brenor, conseguimos el brazalete y lo intercambiamos. Los secuestradores se marchan con el brazalete y nosotros pues, bueno, liberamos a la chica, la chica ya deja de hacerse pasar por princesa y se marcha también. Al mismo tiempo descubrimos, cuando pasamos por el bazar del desierto, descubrimos de que a nuestro padre, Alzar, le había pasado algo. Vamos a hablar con él y resulta que no puede hablar. Nos dicen que, bueno, tenemos que hacer una serie de búsquedas, tenemos que hablar con un sabio que está en la parte de atrás del castillo, después tenemos que hablar con Joseph Stalin, que era el bardo que está en el pueblo de al lado, en Zalenagrado, y nos dice que él perdió la voz hacía mucho tiempo y la recuperó en un lugar cerca del bazar del desierto con el néctar de Piar. Bueno, pues para eso nos fuimos a la torre, que se llamaba la torre del Piar, que estaba al oeste del mercado, y conseguimos esto, el néctar de Piar. Así que, pues nada, hemos terminado, bueno, estuve farmeando un pelín, apenas subía dos personajes a nivel 13, no farmeé mucho, y vamos a devolverle la voz al zar. Lo único que nos queda es un, que no hemos visitado todavía, que no hemos podido visitar del todo, es un lugar, o sea, nuestro objetivo es entrar en un torneo que hay en Endor, pero para ello necesitamos el permiso del zar, que no quiere que nosotros nos vayamos de aventuras, así que imagino que ahora sí nos darán permiso. Pero, vamos a salir de dudas. Uy, que mal tengo la garganta. Yo contento de ver a vosotros de vuelta. Bueno, todo muy ruso, las R's al revés, las N's también invertidas. Ah, también nos dieron la llave del ladrón, cuando rescatamos a la chica. Para ti. Vale, parece que el zar está intentando decir algo. Bueno, vamos a ver si podemos utilizar objetos. Era como en el Golden Sun, estaba esperando a que hablar y automáticamente me saliera el menú, para saber que tenía que utilizar algo. No, no, esto tiene que funcionar de otra forma. Nectar de pillar, usar... Sí. Nos colocamos ahí bien puestos, así que sí. Ah, 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 vale. Opia. Ya tener voz, estando recuperado. Vosotros haberme auxiliado. Yo teniendo grande deuda de gratitud con vosotros. Antes de problema mío, yo estar teniendo un sueño muy terrorífico. Enorme monstruo que subía de inframundo y destruir todo. Ya es la segunda vez que hablan del inframundo. Primero, yo decidir mantener sueño en secreto. Pero luego, yo tenerlo repetido y repetido y preocupándome mucho. Yo contar a mi canciller y entonces al instante mi voz ya no funcionando. No poder dejar de pensar que quizá ir a ocurrir algo malo. Alena, yo no intentar detenerte más. Yo permitiendo que tú viajar por mundo y ver todo con ojos propios. Boria, Kirith, yo estar confiando en vosotros para protección de hija mía. ¿Ya está? ¿Eso es todo? Pues de cabeza que me voy. Ah, hablando de cabeza. Os dije, tenemos dos magias con Boria. Bueno, tenemos un montón, ¿no? Pero concretamente que se pueden utilizar fuera de... Las que se pueden utilizar fuera de combate. Este el huida y teleregreso. Con una salimos de una mazmorra y nos quedamos justo en la puerta. Y con la otra volvemos a cualquier lugar que podíamos visitar. Pero se me ocurrió la idea. Digo, a lo mejor se puede hacer todo de un tirón. Creo que no, pero igual se puede hacer todo de un tirón. Es decir, podemos utilizar teleregreso y decidir dónde queremos ir directamente. Es decir, desde aquí, desde el interior del castillo, podríamos ir al bazar del desierto. Que está justo al lado del portal que los llevaría a Endor. Así que, el bazar del desierto, pues al bazar del desierto, ¿no? Venga, le damos. Boria, lanzatele, regreso. Por lo tanto, consumiríamos los puntos de magia. Y los miembros del grupo se golpean la cabeza contra el techo. Así que, hay que salir a pie y después ya hablamos. Bueno, venga, apartando. Yo teniendo instrucciones de Zar, Estepan. Vosotros pudiendo pasar. Cada vez que nosotros queríamos salir del castillo, no podíamos salir por los guardas. Teníamos que salir por el hueco que había en la habitación de Alena. Y entonces dejándonos caer por detrás. Ahora ya podemos salir normalmente. Y una vez que ya estamos en el exterior, aquí, en el mapa mundi, ya podemos utilizar esta magia. No, pero... Ah, por cierto, no consume puntos de magia. Teníamos 89 de 94. Así que, bueno, pues, tele-regreso. Nos vamos al bazar del desierto. Y desde el bazar del desierto, hacia la derecha, tenemos... Este lugar que será un portal hacia el sur. ¿No ves? Ya no nos interrumpe. Su Alteza, enviar mensajes para informar de la situación. Tener permiso de pasar. Pues, pues, pasamos... Al portal. Una posada aquí. A ver si hay algo para romper. O información. Dicen que hay un portal de teletransporte por aquí que conduce a Mistral. Y si yo entro por aquí detrás... Este es el reino de Endor. El castillo está un poco más al este de aquí. Si nosotros nos colocáramos delante, hablaríamos y nos alquilaría una habitación para pasar la noche. De esta forma, si hablamos por el lado, nos da información y, en este caso, información útil. Al este, ¿no? Hemos cambiado de continente. También es interesante esto. ¡Hostias! Vale. Atacamos a esta armadura. Atacamos a esta armadura. Y este tío... Le va a meter una helada a estos dos. ¡Buah, chaval! Multidehabilitación. Que nos baja la defensa a todos. ¡Buah, chaval! La armadura inquieta B no resulta dañada. Pues me parece... Me ha parecido eso fantástico, oiga. Pero fantástico de cojones. O porque íbamos con la vitalidad a tope, que si no... ¿No les hacemos daño con el hielo? Estamos de puta broma. Madre del cordero, chavales. Ya no nos pueden hacer bajar mucho más la... La debilidad. Pero claro, nos están dejando temblando. Pues si no les funcionan las magias... Apañados, vamos. Qué no los vamos. Cuatro. Os Oh, tío, no me jodas, hombre Mirad ahora si le funciona la helada Cago en la puta Bueno, ni me lo pienso Ahí hay un puente roto Os doy la bienvenida a la ciudad de Endor Vale Tenemos que ir a por el sanador Antes de nada no vamos ni a investigar ni nada Directamente nos vamos a por el sanador Será este de aquí A ver, queremos Resurrección Voy a combatar algo que me he comido ahí, chaval 170 monedas 170, no son 10 por nivel, eh Estamos en nivel 13, un poquito más Pero bueno Vamos a guardar la partida ya que estamos Vamos a guardar la partida ya que estamos No lo que haya guardado, pues lo tengo que repetir No me interesa Bueno, continuamos Y ya empezamos a explorar el pueblo de Endor Me encanta que nombre más friki, joder Planta de fierabrás Que no me vale para nada Para vender y poco más Vale, ahí tenemos un castillo Bueno, ha entrado un castillo El torneo de Endor está en marcha Muy bien Me pregunto dónde se habrá metido ese vago esta vez Hay que ver Bueno, pues eso, hay que ver Interior del pozo Esta vez no hay nada En el interior del pozo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Os informo de que mi familia Ha tenido siempre una posición acomodada Sí, ya llevamos generaciones siendo ricos Muy bien Me encanta Muy importante eso Toma, pues mira Ya sois 40 monedas menos ricos La joven señora de la casa Es una persona extraña Parece que no hace más Que mirar al cielo el día entero Vamos a ver Por qué mira al cielo La señora También estáis aquí por el torneo de Endor Ese torneo es un misterio para mí Tiene que haber un motivo Para que el rey Norman Se haya tomado tantas molestias Para reunir a tantos guerreros Estantes Un libro titulado guía básica Para convertirse en un Casanova En 7 días Pero no me dejan leerlo Cago en la puta Nada en especial Y aquí hay una salida Mirad que nubes Me pregunto Por qué se mueven Hacia el oeste Así de rápido Todos son presagios De mal rollito De que va a pasar algo gordaco Bueno Hemos visitado esta casa Esto Lo rompemos otra vez Que no se diga Hombre Bueno aquí Vamos a vender A ver Comprar Agua bendita Bulbo lunar Tocado de madera Esto nada Nada nuevo Bajo el sur Simplemente que podemos comprar un casco Vender ¿Qué podemos vender? ¿O qué queremos vender? La planta de cierra brass La podemos vender Tranquilamente Tenemos un personaje Que cura el veneno Así que no No nos hace falta El agua mágica Por si acaso Si la dejamos Pero las alas de quimera También la podemos vender Porque tenemos el hechizo Aprendido Y tú nada Tú nada Y en la bolsa No tengo Naika Chaval Vale Señora de rojo O quizás no lo sepáis Pero en el castillo Está teniendo lugar El torneo de Endor Si Nos lo han dicho ya 30 veces Así que si Si tenemos una idea Viene gente de todos los rincones Para ver el torneo de Endor Bienvenidos a la tienda de armas ¿Qué desean? Pues vamos a gastarnos El pastizal que tenemos Martillo de cadena No Puñal envenenado No Lanza de hierro No Lanza sagrada tampoco Abaco de Astraea Oh Pues no podemos Esto no le sirve a nadie Se puede utilizar también como Herramienta en combate Abaco de Astraea Está muy chulo Pero No Bueno Y si tenemos más casas Bien Salimos por la parte de atrás Muy bonito Pero muy poco útil Como que la tienda de abajo Está cerrada Bueno Está claro que me hago viejo En un mundo ideal Lo vendería todo Y me retiraría A algún lugar bonito Pero dudo que encontrase Alguien para hacerse Cargo del negocio aquí Como decís que queréis Comprar mi tienda Pero no sois comerciantes No sabréis por dónde empezar Un vestido de seda Que no me sirve para nada Entre las páginas De uno de los libros Hay una carta Alina la lee ¿Cómo va todo padre? Espero que cierres la tienda pronto Y te vengas a vivir con nosotros Los años no pasan en balde Deberías saberlo Me preocupa Que estés tú solo De tu hija Que te quiere Mona Aquí podemos comprar Tienda de armaduras Comprar Cota de malla Nada Armadura de bronce Armadura de hierro Esta sí la podemos comprar Delantal de hierro Tampoco Escudo de escama Me están dando objetos Escudo de hierro Esta sí la podemos comprar Aquí tenemos lo mejor Que son las armaduras De Bueno Sí El set de hierro Que es armadura de hierro Y el escudo de hierro Que al igual que es un escudo pesado Solamente lo puede llevar Kirill Vamos a vender Es el escudo de escamas Y la armadura de bronce Y no quiero vender nada más Puerta cerrada Que solamente se puede abrir Con la llave Esta guay Pero esta Esta no podemos abrirla Ningún otro sitio Por el que podamos entrar A esta casa Parece ser que no Pues no Por aquí tampoco se puede abrir Estar de guardia No es tan fácil Como parece Cuando llegue la noche Me tomaré Un par de cervezas Bueno Hablando de cervezas Aquí creo que no hemos entrado Buah Pues he vuelto a perder ¿Qué le voy a contar a mi madre? Joder chaval Lo duro que parece Minerico Simiente de resistencia Objetos No Atributos Atributos 18 13 10 Vale Se la vamos a dar aquí Objetos Tres puntos de resistencia Me parece Fantástico Vale Me hablar contigo Hola sentados Y tomando una cerveza O dos Que no Chavala Que no No me cuentes tu vida Vale Podemos subir Podemos bajar Subimos Habéis estado ya En el casino de abajo Hoy he ganado un fortunón Allí otra vez Si señor He viajado desde muy lejos Para ver a los poderosos guerreros Enfrentarse en la arena ¿Queréis oír mi himno De la victoria? Con una garra de hierro En la mano Ganarás el combate Sin mover un dedo Hermano Con una garra de hierro ¿Eso es un arma? ¿O es un cante? ¿O... Claro Me vas a decir lo mismo Hombre Pero vaya Vaya garito Chaval Madre mía Ríete tú del mercado Muro No importa cuánto se gane No se pueden cambiar Las fichas por dinero Mi consejo es no gastar Más de lo que se tiene Y jugar solo con dinero Que no sea necesario Ahí va todo Lo... Eh... Ahí va Todo lo que he ganado hoy Tirado por la alcantarilla ¿Cómo os va? ¿Ya habéis ganado algo? No Vamos No os preocupéis Pronto cambiará la suerte No dejéis de intentarlo Bienvenida a la arena de monstruos En donde monstruos de todos los lugares del mundo se reúnen para medir sus fuerzas Puede predecir el ganador Apoya sus predicciones con una apuesta Y podrá obtener monstruosos beneficios Eh... Esta es la formación para el siguiente combate ¿Qué monstruo desea apostar? A ver Comodo Donde cilla el alfanje El alfanje Tiene todas las de ganar Era mucho más duro que los demás El comodo era débil Ah, bueno Es que necesito fichas Ah, vale Tendré que cambiar en algún sitio Esta es una máquina traga perras ¿Quieres jugar unas partidas? Sí No tienes fichas de casino Hay que comprar fichas de casino Me he arriesgado en el doble de nada Y ahora tengo 16 fichas en lugar de 8 Estoy en racha Bienvenido a la mesa de póker Pero no tengo fichas de casino ¿Dónde, narices, cambio fichas de casino? Aquí puede cambiar las fichas de casino Por fantásticos regalos de todo tipo Actualmente tiene Oh, vaya Parece que no tiene ni una sola ficha de casino Vuelva cuando consiga unas cuantas Pero Ah, mira Bueno, a ver Os doy la bienvenida al casino El casino solo acepta fichas como pago Es decir Ah... O sea, no se juega O sea, cambiamos dinero por fichas Y luego cuando conseguimos fichas Las podemos cambiar por objetos Podéis comprárselas a la chica de aquel mostrador Bienvenida a la zona de ventas de fichas del casino Actualmente tiene 0 fichas Cada ficha de casino cuesta 10 monedas de oro ¿Cuántas desea adquirir? Eh... Quiero... A ver Si quiero 100 Serían 1000 monedas, ¿no? Venga, vale, pues 100 100 fichas Esos serán 1000 monedas Vale Muchas gracias y buena suerte Ok Aquí puede cambiar las fichas Vale ¿Quiere cambiarlas por premio? Sí ¿Qué premio desea? Agua mágica Anillo de oración Anillo religioso Recupera algo de PM al utilizarlo Y sube la defensa O sube el ataque No, sube la... Sube la defensa Vale Necesito 500 No os lo perdáis Brazalete de oro Esta brillante joya Incrementa la defensa del portador Vestido reluciente Yes Pues claro 2500 monedas Eso serán 25.000 O sea 2500 tickets 25.000 monedas Brazalete de meteorito Este impresionante brazalete Duplica la agilidad del portador Guau Y el ataque Lo sube una burrada Y la falco espada Que no se puede equipar Eso seguramente será para más adelante Por lo que estoy viendo Vale Yo pensaba que me iban a dar la garra esta Que estaban hablando Vamos a probar aquí con lo de los monstruos Me parecía algo fácil Arena de monstruos Donde los monstruos de todos los lugares del mundo Serán uno para medir sus fuerzas ¿Puede predecir el ganador? Bueno, vamos a ver Alma hígnea A Alma hígnea B O furitopo Vale Furitopo no tiene nada que hacer Las almas hígneas Pueden ganar A o B Claro, son dos iguales Es que Es una lotería Supongo que Es que tienen El multiplicador más alto Claro, si tienen El multiplicador más alto Será que tienen Menos probabilidades de ganar Por lo tanto Me dan más dinero Si apuesto Vamos a jugar con el Cada boleto Cuesta una ficha Y puede comprar Un máximo de 50 ¿Cuántos quiere? Vale, quiero 10 Va a ganar el B No, va a ganar Va a ganar el furitopo Pero fácil además No, porque no hace daño El daño de llama No hace daño Qué manera más tonta De perder Vale, vamos a probar Otra vez Es que la alfanja Aquí tiene Todas las de perder Y no lo entiendo Por qué Vale, me la juego Con el cómodo Venga Disfrute del espectáculo Muy bien Claro que sí Es mucho más ágil Falta saber La vitalidad De uno y del otro Pero tenía más La duendecilla Que el cómodo Pues no A ganar cómodo Siempre que tiene La probabilidad El multiplicador Más bajo Paso Paso de estar Haciendo aquí El bonico Y esto es un ¿Esto es póker? ¿Ha dicho? ¿Cuánto quiere apostar? El máximo de 10 fichas Venga, pues apostamos 10 fichas Ah, espera Y aquí nos dicen El premio Doble pareja Trío Escalera Color Full póker Escalera de color Repóker Escalera real de color Limo Escalera real de color 5.000 fichas Por eso Ahora, ojo Con una pareja No te pagan, eh Es con dobles De dobles parejas Para arriba Supongo que será De esto que te dan 5 cartas Las ves Te quedas con las que tú quieres Y luego vuelves a pedir otra vez Esto no es póker De hecho Ahí manda escalera Eso es escalera de mano Decide qué cartas Quiere conservar Y luego dar Claro Tendrían que ser No toco nada Ay Dios Que las he dado Todas Lo he hecho al revés Me tenía que haber quedado Con todas Es que estos son Una mierda de cartas ¿Vale? De buen rol Pero es una mierda de cartas Me quedo con la dama Y lo demás lo doy Me voy a dar una escalera Es que hay que ser También gilipollas Es que la verdad Es que quedarse Con cartas altas O cartas bajas Es lo de menos No compites Contra nadie Esto es imposible Sacar esto es imposible Esto hay que sacar A base de dinero A base de lomo Conseguir muchísimo dinero Y comprar los objetos Que tú quieras Cuando tú quieras Me he quedado Con lo del Tío este Con lo del calamandurria este Este del De las garras Con una garra de hierro En la mano Ganarás el combate Me queda ahí un poco Digo a lo mejor Es que se venden Garras de estas Ahí en el Pero no He perdido Bueno No del todo Pero casi he perdido Mil monedas Es que lo único que hay Es esto Y no lo puedo Nada, nada Pues oiga Si no puede ser No puede ser Habéis venido por una diencia Con el rey Norman Pasad por el portal Y estaréis en el castillo de Endor Muy bien Pues vamos al castillo de Endor Hay un montón de casa Cómo me gustaría Poder ir a ver El torneo de Endor Claro El rey estará aquí ¿No? Ah, fijaos Por la izquierda Hubiéramos ido A un sótano Y por el otro lado También hubiéramos ido A un sótano Esto parece una tienda Si tenéis pensado Tomar parte en el torneo de Endor Tened cuidado con ese Saro Ah, Pesaro El Del peón de Pesaro Pesaro el carnicero Es un hueso duro de roer Es increíblemente fuerte Y le gustan los combates a muerte Gracias En los últimos tiempos Se han visto monstruos Incluso aquí en Endor De modo que el rey Norman Ha decidido celebrar este torneo Para poder reunir A muchos guerreros poderosos Oh, está cagaico de miedo El rey Norman No siempre piensa antes de hablar Y esta vez de nuevo Se ha metido en un aprieto Por ello Arriba encontraréis al rey Norman Y abajo A quien gane el torneo de Endor Se le concederá la mano De la princesa Verónica Oh, vaya pues Igual mi prota Se va a hacer bollera Ya sé que no es asunto mío Pero lo siento mucho por ella Porque Se va a casar con el Pesaro este Vale Vamos a vernos aquí abajo Antes de nada Hola Os daré un pequeño consejo Si entráis en el castillo de noche Que no os vean los guardias ¿Por qué quiero entrar En el castillo de noche? Si se puede saber Tened cuidado con Pesaro el carnicero ¿Me oís? Aquí hay un cofre Ay, por la diosa Tanto por lavar Y tan poco tiempo para lavarlo Bueno pues Aquí ya nos está iniciando De entrar en el castillo de noche Pobre princesa Tal como van las cosas Pronto estará casada Con Pesaro el carnicero Nos parece un tipo Muy recomendable Bueno pues Aquí ya hay Aquí hay una zónica Que ya me estábamos quedando Un poco Vale Puerta cerrada Con la llave cuidado Hay que tener La llave exacta Vale Que no se puede hacer nada Sería aquí en la esquina No entiendo muy bien De que va esto No se porque me dicen De entrar por la noche Me están dando pistas Pero no se de que van Esta es la sala Del trono del rey Norman Muy bien Me lo imaginaba Ah aquí estás El zar de Zamos va Me ha hablado de vos Parece que os preocupa La situación del mundo Intentáis haceros más fuerte Os respeto por ello También debo pediros un favor Cuento con que ganéis El torneo de Endor Me he dado cuenta De que mi promesa Fue una insensatez Estaría en deuda con vos Si pudieseis rectificarla Elena ¿Qué pasa? Si gana una chica No se tiene que casar con nadie Padre ha hecho una promesa pública Así que tendré que casarme Con el vencedor del torneo Pero si el vencedor Fuera una mujer Habría que cancelar todo el asunto Por favor Elena Os ruego que os inscribáis En el torneo de Endor Hacedlo por mí No puedo expresar La envía que os tengo Por poder vivir Con tanta libertad O sea que el matrimonio homosexual Está prohibido en este reino Joder tío Yo quería querer My wife El rey Norman Nos ha metido en un lío terrible Por una ridícula promesa Preguntarle a la princesa Muy bien Vale ya está Sal el carnicero Estoy seguro de que he oído antes Es ese nombre Pero no puedo recordar Pero no puedo recordar dónde Yo sí Me enfrenté a un peón suyo Libro titulado Diario de las comunicaciones secretas Mi querida Vero He pensado en ti Unas 40 veces En el día de hoy Y ni siquiera es la hora del almuerzo En los huevos fritios Del desayuno En las columnas del castillo En un gato por los pasillos En las pieces Las pieces Del estanque En las viejas del tiecho Veo tu rostro por ti O das partes Este viello mundo Proyecta tu imagen por doquier Tu imagen Tres hurras por mi amada La princesa Vierónica Siempre tuyo Con tiodo el amor Postdata Enviaré este diario a Endor A través de los canales secretos habituales Secretos habituales Espero que llegue a tus manos Vale, vale, vale Pues es el mercader este Que hablaba de esta forma tan curiosa Que estaba en En el castillo de Zamorosba Vale, nada, nada Ningún libro interesante Al lago del coliseo El coliseo de Endor Fue construido por nuestro actual monarca Se ha convertido en parada obligada Para los visitantes De todos los rincones Debido a los eventos Que organiza el rey Como el gran torneo de Endor Combates espeluznantes Representaciones repletas De sueños y romanticismo El coliseo de Endor Lo tiene todo Ok Podemos subir Un poquito más arriba Ahí estoy viendo cofres Interesa Esta mesa tiene que quedar tan limpia Como el Que el propio rey norma Pueda comer en ella La puerta está cerrada Será una puerta especial Que es dorada Y ahí están los cofres Vale Si la habitación del rey No podemos abrirla Bueno Ahora que salimos Y entramos de noche Es que no sé Lo que tengo que hacer Narices O entramos Por los laterales ¿Cómo va esto? Es que si entramos Por los laterales Digo yo que aquí Entraremos al torneo ¿No? Si queréis dirigiros Al coliseo Seguid este pasillo Y bajad a las escaleras Si voy por el otro lado Pues lo mismo O sea Solamente si bajamos Las escaleras Y si no las bajamos ¿Qué? Vamos a ver Vamos a ver Entramos por la puerta De la izquierda Vamos a ver De qué va esto Vamos a ver Ok Este es el coliseo Donde se celebra El torneo de Endor Bueno Hacemos la puerta Aquí Nada Aquí nada Escalerote Eres la Zarendalena ¿Verdad? Buena suerte En el torneo Tranquilo Tranquilo Si vais a participar Id hacia la izquierda Si solo queréis verlo Subid por las escaleras De la derecha Vamos a la escalera Vamos a la escalera De la derecha Vale A esto le llamo yo Diversión Salve el carnicero Tiene pinta De ir a ganar Es tan emocionante Es tan emocionante Que no puedo quedarme quieta Vamos a por todas Yo no lucharía así No, eso no sirve de nada Así es como se pelea Vale No hay nada Como un par de cervezas Mientras miras un combate O sea, también hay monjas Vamos, ataca ya A esto Oh, vaya Pero que estoy diciendo Perdóname, diosa Si fuese Uno o dos años más joven Yo mismo habría participado En el torneo Y ya está Lo único que me queda Es participar en el torneo Vale, pues vamos a la historia ¿Esto qué es? Pero, pero, ¿por qué tanto jaleo Para poder entrar aquí? Estoy empezando a asustarme un poco De este pesado el carnicero Tiene una fuerza casi inhumana Que, ¿por qué estoy vivo aún? Porque soy demasiado débil Para llegar hasta el obstáculo final Por eso Muy bien Bienvenidos a nuestra posada 24 monedas Vamos a descansar, pero Bueno, supongo que esto será La última parada Bueno Vamos a ver Aquí tenemos Ah, vale Aquí tenemos Para poder guardar la partida Vamos a hablar con más gente Coño, no ¿A qué me he metido? Yo la ir a animar desde aquí Zarenda Ah, que espérate Que lucha sola la tía Tener dedos cruzados Para obtener victoria Zarenda Bienvenido al Coliseo de Alena Hostia Y no he visitado Creo que había una tienda A la izquierda Para llegar a la final del torneo Tendrás que derrotar Antes a cinco adversarios El último El único guerrero Que lo ha logrado hasta ahora Es el saro el carnicero Te deseo mucha suerte Y ahora que empiece la lucha Por hablar con el tío Que estaba al lado de las escaleras Bueno Atila el tuno Ah Muy bien Pues ¿Qué le vamos a hacer? ¿Atacar? Me va a reventar ¿Verdad? Bueno Esto es un crítico Y caerá rápido Quiero volver La Zarenda Alena Ya ha derrotado A un oponente Me quiero ir Me traen a otro ¿Verdad? ¿Quiero utilizar Algunas de sus plantas medicinales Para curarse Antes de la siguiente ronda? No Espérate Que no me curan Ni siquiera entre combate y combate Que desastre El próximo rival De la princesa Alena Es Magor el rápido Magor el rápido Oye Chaval Que no me molas un pelo Pero es Rápido de cojones Porque ataca mucho antes que yo Toma Vamos a fallar un ataque Májete Vale Hasta aquí hemos ya Vale Malcone Se defiende Al mismo tiempo que yo Me cura No he tenido suerte ni nada Vale Y es derrotado Lo abrimos el cofre Una planta medicinal La línea se hace Con la planta Que la vamos a utilizar ahora Prima donna La número 3 Bueno Pues mi madonna Vale Lanza magia Me parece fantástico Golpe crítico 40 puntos Se había defendido Semi curación Recupera pv Pero no te dice cuántos Me encanta eso Minincendio Aguanto un turno más Pemi insuficiente Ja Ya eres mía Bueno o no Pero Vale Es derrotada Cofre Planta medicinal Vale Tres oponentes Algunas de las plantas Si por favor Voy a curarme otra vez No No quiero utilizar más Próximo rival Es el caballero Sansón Mal nombre Caballero Sansón Claro que sí Venga No le hago una mierda de daño Bien Esto pinta bien Y hace más daño Que lo Perfecto Vamos a reventar Si me quita el doble Pues esto Esto como que se va a ir Al carajo Enseguida Y me quedan dos plantas Solo Venga Atacar Si esto no puedo hacer otra cosa Más que atacar Que no sale un crítico Hasta que hemos llegado Machote Dos turnos Wow Ya está Hasta que hemos llegado Diez puntos de daño Caballero Sansón ataca Me deja con un punto Y gata crocker Y me elimina Alena se despierte Y se encuentra en una cama Alena No es tan herida Verdad Haber sido muy Lamentable lucha Haber oído decir Que plantas medicinales Pudiendo utilizar en torneo Deber reponer Antes de empezar Nueva batalla Venga Zaretna Venga Vale O sea Que ahora me he quedado Claro Me he quedado sin Como es lógico A ver La arena de combate Está arriba Cuando subáis Ya no podéis volver atrás Suerte Esto es un atajo Para salir del castillo Puede ser muy práctico Cuando tienes prisa ¿Y el túnel? No hay ni nada Bienvenidos a la tienda De objetos Comprar Mira dónde está La garra de hierro Mira dónde estaba La putísima Garra de hierro 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Con este Con este 8 No, no, no 9 Creo que ya he llenado El inventario Pero puedo vender El agua mágica La voy a vender Y me hago un hueco Vender Vender Vender, vender La llave del ladrón No la voy a vender Además es invendible El martillo con cadena Se puede vender Más que vale una pasta Y la llave del ladrón Y la llave del ladrón No, la llave del ladrón No El vestido de seda Y ahora puedo comprar Vale, puedo comprar Dos más De todas formas No le veo mucha fe a esto Bueno Voy a darle un intento más Si sale Sale Y si no sale Pues Farmearé Y subiré un par de niveles Con Alena Que le vamos a hacer Así que vamos a intentarlo De nuevo Supongo que habrá que repetir Todos los combates ¿Verdad? Hay que repetir Hasta que consigamos Vencer A cinco A cinco adversarios Atila el tuno Atacar 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 Esto no tiene historia Hacemos más puntos de daño Va Atir al tuno No tiene historia No hace falta Ni que nos curemos El segundo combate También era sencillito Ay no Tengo que utilizar una planta Porque ahora me van a dar una Y si no No me cabe en el inventario No Venga Mal con el rap Ah no Este era el que daba por culo Porque era muy rápido Esa simiente Es de agilidad Que he repartido Porque ahora le hacemos Mucho más daño Que antes Estábamos haciendo Sobre los 16 17 Y ahora hacemos 25 27 Derrotado Planta medicinal No Al no tener magia Esto no tiene No tiene Estrategia Esto es atacar Y curar Simplemente Blablabla Quiere utilizar Algunas de sus plantas Medicinales Este combate Era No me acuerdo Cual era este Ah esta era La de la chica Que intentaba curar Si se quedaba Sin puntos De No Está nada Las plantas medicinales No Es primadona El próximo Es el jodido Esta era la chica La conejita Esta Primadona Bueno Está lanzando Minicendio Además tenía Muy poca defensa Joder Córtate Tía Golpe crítico Venga A tomar por el culo Saludo Venga Dos plantas Que hay que utilizar Ahora Sí Y otra más Sí No Próximo rival Es el caballero Sansón Este Este es el que Antes me ha Reventado Se cura Ataca Es fuerte Tiene mucha defensa Un completo Ahora le quito Diez puntos Más que antes Antes le quitaba 8 o 9 Como cambia el cuento Caprucita Al siguiente me curo Ok La vuelvo a curar Y ahora te pego Otra vez Hola A ver si le quedaba Un golpe Y aquí Bueno Una planta medicinal Me curo Y vamos a por el último La verdad es que Se está anotando Lo de la garra Vale Deseo utilizar más plantas No El abominable Hombre De las nieves Supongo que será Sí El abominable Hombre Crea duplicado De sí mismo Esto que es Como en Dragon Ball Solo uno Es el real O como va esto Alguien ve algo diferente Alguno que parpadee Son todos iguales ¿Verdad? Buah Joder Chaval ¿De qué vais? O sea Solo uno es el real Claro El que ataca Es el bueno Buah Esto es imposible Esto es una Tienes un 25% De posibilidades De acertar Otra vez el A Ahora hace poco daño Pero claro Si tengo que golpearle Es dificilísimo Ahora el segundo Debería que el truquete Que voy a utilizar Va a ser Es que no veo nada Diferente en ello Es que no sé si tiene truqueo O no Es atacar siempre al mismo Míralo Ahí se lo he enganchado Voy a pegarle siempre al mismo Vale Es que claro ¿Va a ser otra vez el mismo o no? No Va a ser el A Es pegarle siempre al mismo Vamos a utilizar siempre La táctica De atacar siempre al mismo Me voy a arrepentir Porque como me pegue una hostia Joder Joder Venga hombre ¿Pero va a ser siempre el mismo o qué? La cuarta vez Que sale el mismo Ataca primero Que luego no me fastidia de todo 20 puntos de daño Quieto, quieto, quieto Que esto ya no me hace gracia Hostia me quedan solamente dos plantas Chaval Venga hombre No me fastidies Venga hombre Pero es que esto es mala suerte Vale Gente vamos a hacer lo siguiente Lo que voy a hacer Va a ser Voy a volver O sea Ya voy a cortar el vídeo Pero lo que voy a hacer Va a ser Hacer el El torneo Lo voy a hacer Cuando haya comprado No se si farmeare o no A lo mejor farmeo un nivel Pero lo que voy a hacer 100% seguro Es salir Y hacer el torneo Y empezar Justo cuando estemos Contra el combate Contra este tío Y se acabó La historia Y no le doy No le doy más No le doy más vueltas Ya está Y cuando Cuando enganchas Es que no se cuantas veces Habrá que golpearle Pero tienes un 25% De probabilidades Ya no ser que sea un ciclo Que lo tengas que memorizar Es puta suerte Literalmente Además el juego Te puede trolear Todo lo que quiera Así que lo que haré Es lo siguiente Empezaré a grabar Cuando estemos delante De ese tío Y ya tenga el combate Un poco encarrilado Haré un save state Y justo donde he muerto Es justo donde empezaré Porque si no Va a ser un coñazo Y puedo repetirlo 30 veces hasta que me salga O hacer los combates Increíblemente largos Así que Lo voy a dejar aquí Y lo he dicho A lo mejor subo un nivel A lo mejor no No lo sé Depende de las ganas Que tenga más que otra cosa Pero Lo que sí es seguro Es que Empezaremos a grabar Justo ya Cuando estemos con el abominable hombre Porque si no es un coñazo De la hostia En cualquier caso Como ya os he dicho Lo dejamos aquí Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida Dragon Quest 4 Capítulos de los elegidos Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo Un saludo